Hola, hola. Ay, grabé en estas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que estoy grabando en... ¿Normal? En USB. ¿Y eso qué tienes? Me graban los videos de muy alta calidad, ya no hay espacio, tengo que pasarlo al otro. ¿Qué? Nada, yo no me acuerdo la que viste. Este, y la que eso, que solo sacándose el cachón así, anda, entre las bajas de las marcas. Bienvenidos a este nuevo video, ¿verdad? Saludos para todos ustedes, ¿verdad? Esmeralda no ha venido. Ajá. Porque la esmeralda tiene curso. Sí, se las dejó en la tuerca. Ni modo. ¿Y qué le vamos a hacer? Componiéndome el calzón, estoy. Ustedes ya están hablando de mí, que mira que ando muy conocido. Ah, no, hombre, que la esmeralda. La lengua, la vecina que tengo. Esmeralda. Mira, la Roxana está hablando. Y tiene vecinas chambrosas. Mamita. Dios, y el que no tenga vecinas chambrosas. No he enterado de cosas que yo ni sabía que yo las hacía. ¿Moscadormigas? Sí. ¿Pitufina? ¿Pitufina? ¿De veras? Sí. ¿Pero eso ya no lo contó? Esmeralda. No, otro. Ah, pues entonces aquí, por aquí nos vamos a quedar. Oye, otro. Por aquí nos vamos a quedar. Yo confía, le dije las mochilas. Estaba diciendo que dejamos las mochilas ahí. No, es que atreve la sombría. Una bolsa está grande, decimos. ¡Una bolsa de basuras para los bolsones! ¡Ay! Que así me dijo. ¡Ay! ¡Ay! Vaya, entonces prosiga con la prosigración porque a mí me gusta el chambre. Me picó una mamita. Pues sí, porque como a mí últimamente a mi familia le ha dado por visitarme, vas a ir muy bien el hombre. ¡Ah! ¡Bien guapo! ¡Qué rico! Sí. Sí, tu hermano. Sí, sí. No lo conozco. No lo conozco. Sí, sí. Está barbudo. Guapo. El 20 tenemos reunión familiar. ¿Aquí? ¿No quieres ir? Sí, aquí. Está soltero. Sí, todos, hija. Todos los ha mandado la chingada a la mujer. Ah, pues por algo, pues no, no, no. No, no, no. Te voy a decir, Jenny. ¿Por qué los ha mandado la chingada a la mujer? Es algo que tiene solución. Solo lo tienes que bañar porque no se baña. ¡Ay, cómalo! No, imagínate. ¡No! ¡Eso es lo principal! Todos los dos. ¡Bañarse! Pero mira, yo conocí a alguien que yo le enseñé a bañarse y cambian. Entonces vos podés hacer lo mismo. ¡Cambia, Anita! ¡Cambia! 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 ¿De garrote? Sí, también. ¿O de maña? ¡De garrote! ¡No! ¿Vos le puedes enseñar a bañarse? ¿Usted le enseñó a bañarse a esa persona? Sí, pues sí. ¿No se bañaba? No, o sea, sí se bañaba, pero una media se daba. O la agüita, medio jabón en la del aire. ¡Qué joder! No se preocupaba mucho por entregarse. Entonces, cuando yo llegué a oler, cualía pescado. ¡Ajá! Entonces le dije yo que sí me gustaba el pescado, pero no el exceso. Pero no echaba a perder. ¡Ajá! Por eso. Entonces, este... Y cambian. Así que nada más le tenés que decir, venga, mi amor. ¡Báñate! Le voy a enseñar cómo se va a bañar y cómo se va a restregar la cosa. Sí. Y ya la ni está allí. Y vos le vas a enseñar cómo se la va a restregar y vamos a ver si no va a prender. Y le iba el dedo, mamá. Y por eso lo dejó a la mujer, porque él se bañaba. No, la verdad, la mujer lo dejó porque a ella le quemó la parte. Es que las mujeres... Ah, pues no. Esos hombres vienen traumados, mamá. Los traumados no son felices. No, los traumados no son felices. Y mira, la verdad que era un tema bastante complicado, un tema que no puedo tocar aquí. Sí, sí, está bueno, está bueno. Sí, sí. Pero era lo mejor. Pero Anito, usted... Que se preparara. Ah, sí, sí, es mejor, hija. Y no un hombre así, traumado, no. No, no me conviene, no. Ya saliste de un trauma para meterse en otro. Sí, no, suficiente, así. Así estoy bien. Hoy sí, así está bien. Sí. Vaya, así se habla. Ahora, nos vamos a ir a chupar ahora, Emeralda. Las cuatro. En Uchilla nos vamos a ir, Ano. ¿Cuáles? Las cuatro, ¿cuáles? Cuatrilla. La Maitra va a ir de... Sí. Usted ya cayó en esas redes, Maitra. No, yo sí les hago barra. Ya les he dicho que yo... No, yo sé. No, yo sé. No, yo sé que nos ha hecho barra en la casa. Yo sí. En esos tiempos vos estabas amarrada. A mí eso no me... Cuando nosotros disfrutábamos. Gracias, Emeralda. Gracias, gracias. No, en eso entonces yo... No, en eso entonces yo... En damación estaban. Sí. Ella estaba en damada y estaba en lo del Pepe. Sí. Estaban. 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 Yo no estaba amarrada, Maitra. Pues entonces... La Anita estuvo amarrada, pero en aquellos entonces. Ahorita es una potra libre. No, no me entienden el sarcasmo. Esta... La Virgen. Esta, esta. Esta. Estábamos. Ah, sí, sí, sí. Pues estábamos. Pero ni modo. Ay no, pero qué bonito se siente. Porque eso lo tuvimos nosotros tres. Ni Vicky ni vos. Ajá. Ajá. Es cierto Vicky te digo. Pero... Pero yo sentí que la pasamos conmigo. ¿Verdad que se desahoga, verdad? Sí. No. Es que es lo más chistoso. A mí... A ti me decía el corazón. ¿Por qué? No, a ti me decía el corazón. Porque... Porque esa mujer tenía un gran músico y era bien tarde. Y la policía iba a llegar. ¿A qué horas? ¿Qué horas era? Las doce iban a ayer. Y esa... No, esa hora. 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 Pero es prohibido. O sea, si su vecino. Es delicado. Es... Pero ahora él las pone. Sí. Entonces, vamos a hacer... Entonces, ahora en su casa. Ya no puede decir nada. Sí, no. Yo le digo. Si su vecino es delicado. Y le llamas de las 10.30 para allá. Creo que ya no se puede. Sí. Pero sí. Bonito. ¿Vieron esta maita? Cholos, cholos. Qué mirada. Que quedamos mujeres solteras. Bájale bolsar. No. Pase usted el stripper. Arrésteme. Y así como que... A ver. Ahora las piezas allí. Y yo. Y cantando. A todo volumen. Y a mí eso me daba miedo. Que a esta hora estaba fuera de su casa. Maitra, pero no le dio miedo el show que nos echamos en la calle. Ah, sí. Y eso de nada. Porque la maita nos quedó aventadas ahí. Entonces dijo. Yo le fui a tirar de comida a los patos. No, espérame. Pero le dijo. Nosotros le dijimos que íbamos a tomar eso. Julio y la cerveza y no sé qué madre. Entonces hicimos eso. Y dijo la maita. Yo le voy a ir a comprar. Y le dijo. Julio dijo. Pero yo tengo que irme por la casa temprano. Tengo que irme por la casa temprano. Ah, vaya Rosana. Les ayudaste a comprar guaro a la bicha de estas bolas. ¿Verdad? Vaya gracias. Pero esa mía. Pero a vos también te ha dado. Sí. Ajá. Entonces no te estés quejando. No. Y esa vez. Fue el patrón de mi alma. Fue. Esa vez fue que. O sea, fue entre todas. Sí. Yo le dije. Yo les voy a colaborar. Le dije. Pero yo no voy a. Para que tomen. Para que tomen. Con chilito. Mira que yo me asusté vos. Porque eran dos rimeros de tortilla. Y los que habían en la red. No, vos me dijo. No. Muchas tortillas. Porque esta me fue a hacer un mandado. Mucho tortillas. Ya imagínate. He tenido a Mirna en ese. No. Ya hija. Se pone a volar en el tubito que está ahí. Nos habíamos arrastrado todita. Eran como cinco libras o seis libras. Iban por la calle. Lo hubieras mirado. Se me iban por la calle. A que huevo. Como a hecho de las ocho eran. No era tan tarde. No las nueve eran ya. Con unas carceritas. Aquí en las nueve eran ya. Y caminando en la empajada. Hacían. 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 Por toda la calle. Nos llevaban en el bolsón. Sí. Porque a pie. Porque a pie nos fuimos. Ajá. Sí. Y a pie nos venimos. Sí. Estudaron allí. La maitra nos sentimos. 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 Para un litro. Para un litro. Ahorita. Yo tengo tres dólares para hacer los pedazos. La gente se confunde. Es cierto. ¿De qué? Es que eso o sea. Porque ve que nosotros hacemos ese tipo de show. O sea. Todo es relato. Todo es relato. Todo es relato. La gente ya se confunde ya. Que uno es. No. Es que miren con la gente nunca van a quedar bien. Hagan las cosas o no las hagan. Siempre van a quedar. La gente. La gente lo va a criticar a uno. Por todo. Sí. Por todo. Y nada. Ay Diosito. El buey. Que no le va a hacer nada. A mí no me va a hacer nada. Cuando me levanten. De arriba de rojo. Vos andan de rojo. Mire que. Yo el otro día que. Que fui. Que le dije que iba para la reunión. Y. Y este. Ajá. Que estoy a la reunión. No le voy a pegar. Emeralda. Solo espantelo. No, no. Solo le voy a hacer a señas. No le voy a pegar. Un saludo. Shhh. 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 Mira esta maitra. Esperanme. Ya! Para abajo. Pabajo. No le voy a pegar. Maisha también. Si amanezco moreteada. Por acá la maitra me ha agarrado el brazo. Quien? Quien? Yo! Yo estaba aquí. Yo no. Así que estaba paredita, mira, pero ven así, mira. Yo estaba paredita aquí, me la maltraí y venían. El animal nada les estaba haciendo. Yo no le he rojado, ni le he pasado tocando. Mira, Cabalito tiene las dos marcas aquí en la lista, mira. Esa esgrada. Yo no sentí que la pasara, ni pasara. El dedo me hizo así. De verdad. Sí, no, ni va a ser nada. ¿Qué podía ser que me diera un cabezazo si me aventara por allá? Ay, no, mana. Yo le tengo miedo. Pues bien, que le han inventado a sus vecinos, pues. Pues sí, mira. ¿Sigue el chambre? ¿Los vecinos? Mis vecinos se preocupan por cuidarme las marcas, la verdad. Que llegaban sus familiares. Ah, por eso es que llega mi familia, va a llegar un primo ahí, que últimamente está llegando seguido, porque él no se trae... ¿Qué tocón hace? Bésame la vida. ¿Lanita? No. ¿Dónde le están mandando mercadería? Usted le tomaba una cerveja. ¿Ve? Hasta en el aire siente el tufo a cerveja, esta mujer, ¿crees que no está mala? No, no. Usted puso una cerveza en el estado, yo ese le he mirado. ¿Ahora? Sí, hoy, hoy. Ahora no. Sí. ¿Con un coctel? ¿Apostemos? ¿Con un coctel? ¿Apostemos? ¿Una pilza en artenilla? ¿Apostemos? ¿Apostemos? ¿Con vos dices? ¿Apostemos? ¿Apostar con la hermanita? Dicen que yo ahora apuesto en el estado. Dale, Rosana. Ella le está asegurando que usted se tomó una cerveza. Pero la Rosana está diciendo que puso el estado. Sí, es posible. Ahorita le marco a mi mamá aquí en directo para que mi mamá me diga la verdad. Mami, no me van a cubrir. Y el viernes no vaya a faltar, que va a comer. Cuénteme, ¿qué pasa el viernes que no fui yo? Apuesta. ¿Quién perdió? ¿A dónde tiene usted la boca y el estómago? Ah, sí. ¿Aquí? Espera, dice, ¿a quién le tiene? Aquí tiene la capabuera. Sí, pero en sí, en sí, yo defiendo a mi hermanita aquí.